No me harás rodar, no me harás rodar, cual si fuese un juguete más, ni me tirarás, ni me tirarás, cual si fuese un juguete más. No te importa cuando lloro, ni cuando estoy triste junto a ti, pues si piensas en mí. No querida, no, no querida, no, de mi amor ya no te reirás. Ya no seguiré ese juego que solamente me harás llorar. No, yo no podré mi vida en las manos de quien nos habrá. No querida, no, tú no me dejarás, como otro juguete más que te dejó de gustar. No querida, no, no querida, no, de mi amor ya no te reirás. Ya no seguiré ese juego.